Hola, el tema de hoy es un tema que ha convivido conmigo desde que soy muy chico, que es cuando estoy frente a un grupo hablando y me están escuchando o estoy leyendo en una misa o leyendo o hablándole a un grupo, etc. Es cuando uno tiene que encarar el hecho de que está siendo escuchado por otros y está siendo observado y escuchado por otros. Algunas personas frente a esto se ponen muy nerviosas, le tiemblan las manos, le tiemblan las piernas, por ejemplo cuando era chico y hacía una disertación en mi colegio se reían y me decían pingüino porque cada vez que disertaba giraba el cuerpo como así, de derecha a izquierda, como péndulo, como un pingüino. Y me decían pingüino también a mí en el colegio. Bueno, esto tiene que ver con el equilibrio que tiene uno consigo mismo, ¿no? Tiene que ver con el pánico escénico que le da a uno cuando está siendo observado. Cuando uno está siendo observado puede suceder que uno experimente toda clase de emociones, además de timidez, vergüenza de sí mismo, estar preocupado de lo que están pensando los otros, miedo al que dirán. Y la verdad que en la vida uno tiene que hacer una elección. la elección de ser lo más auténtico posible en la vida. Con eso quiero decir que uno ojalá eligiera en la vida ser simplemente uno mismo, ser uno mismo, ser yo mismo. Es una forma de práctica que si uno lo desarrolla con el tiempo puede llegar muy lejos. Porque uno en general se autosubestima, ¿no? Uno cree que uno no es capaz. Uno sí es capaz. El que no es capaz es el querer andar aparentando todo el rato. Si uno se anima a ser uno mismo, uno sí es capaz. Porque es nuestra verdadera identidad que tenemos adentro, que la sacamos para afuera. Ser yo mismo significa ser auténtico. Y ser auténtico significa asumir quién soy. ¿Ya? No me refiero de dónde vengo, de dónde nací, dónde nací o cuál es mi nacionalidad, de qué grupo social soy. Me refiero a quién soy como persona, como individuo, como mi propia identidad, como si fuera una especie de imprenten que tiene uno personal. Su propio, por decirlo de alguna manera, código genético que es único. Entonces, cada uno tiene su propio libreto en la vida. ¿Eh? Cada cual tiene su propio libreto en la vida. Y el mejor libreto, la mejor actuación es ser uno mismo. Uno puede ser un actor brillante cuando realmente se decide a ser uno mismo. Sin miedo al qué dirán, sin miedo al ridículo. Porque uno tiene que realmente aceptar eso en la vida, ser uno mismo. Aceptarme a mí mismo como soy y expresarlo. Venimos a este mundo no solamente a hacer vida social, sino hacer realmente desde nuestro interior expresarlo hacia afuera. Necesitamos expresar lo que tenemos adentro. Si lo que tenemos adentro lo reprimimos y no lo sacamos para afuera, en alguna forma nos condenamos. No lo hicimos, no lo dijimos, no lo soñamos, nos negamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser uno mismo. Pero eso es malo. Eso de verdad es malo. Porque es traicionarse a sí mismo. Y traicionarse a sí mismo es lo mismo que no vivir la vida. Por eso uno tiene que hacer de verdad una elección. Más que andar buscando la felicidad, buscando el éxito, logros, méritos, prestigio, estatus, lo que sea. Más que eso, lo más importante es ser uno mismo. Y hay que reconocer que en esta sociedad eso es difícil porque estamos siendo presionados por el tiempo, por el trabajo, por las demandas del sistema globalizado. Tampoco, esta economía que nos quita y nos coarta la libertad. Tantas cosas que hay, fenómenos sociales y económicos que nos restringen. Pero eso no nos impide ser uno mismo. En realidad no. Si uno eligiera ser uno mismo, uno le estaría dando un color verdadero a la realidad. Un color verdadero a la realidad porque estamos, como decirlo, aportando desde quienes somos realmente. Y de alguna manera todos somos los unos a los otros espejos unos de otros. De la misma manera que tú me estás mirando y yo te estoy mirando. Bueno, no ahora, ahora no te estoy mirando, ahora me estoy grabando y me estoy viendo a mí mismo. Pero tú me estás mirando en el otro lado, en el otro lado de la pantalla. Somos de alguna forma cada uno espejos unos de otros. Y lo importante es que cada uno refleje, sería lo ideal. Que cada uno reflejara en el otro lo más bueno que tiene el otro. Porque todos somos buenos en el fondo. Nadie es malo porque nació malo. Son las condiciones, las circunstancias, los condicionamientos, las presiones, las culpas que heredamos de la historia. Todo eso nos construyen como personas pero de alguna forma nos destruyen. Por eso en la vida hay que hacer un acto de voluntad y elegir la libertad de ser uno mismo y ser libre en el fondo. Bueno, no quiero rebuscarme tanto y ser tan rebuscado diciendo estas cosas y tan repetitivo. Pero ojalá hayan entendido lo que trato de decir. Que afuera no hay ningún miedo en realidad. No hay nada que temer afuera. El único miedo es el miedo que uno tiene adentro. Que tiene un miedo a sí mismo. Que es como una sombra, un fantasma que a uno lo está coartando como un hacha. El derecho a crecer naturalmente. Esos miedos, sacárselos de encima es difícil. A veces no necesita uno ir al psicólogo. Simplemente hay que vivir la vida y experimentar la vida. Lo que les voy a leer ahora es un pensamiento muy bueno que me parece que es relevante a lo que estoy diciendo. Porque en realidad no nos asustamos de afuera, sino más bien nos asustamos de nosotros mismos. Y es como un perro que le ladra a un espejo. Y de eso se trata lo que les voy a leer. Se llama el perro aterrado. En una ocasión, un perro entró en un palacio cuyas paredes estaban cubiertas de espejos. El perro entró corriendo y en ese momento vio que numerosos perros corrían hacia él en dirección contraria a la suya. Aterrado, se volvió hacia la derecha para tratar de huir. Pero entonces comprobó que numerosos perros estaban también en esa dirección. Se volvió hacia la izquierda y comenzó a ladrar despavorido. Decenas de perros por la izquierda le ladraban amenazantes. El perro sintió que no tenía escapatoria posible. Estaba rodeado de perros enemigos. Miró en todas las direcciones y en todas ellas contemplaba innumerables perros que no dejaban de ladrarle. En ese momento el terror paralizó su corazón y el perro murió. Su falsa percepción y su carencia de correcto discernimiento le habían provocado la muerte. Y bueno, de alguna manera o de otra esto nos sucede a nosotros también. Nos asustamos por apariencias que vemos. Son apariencias que nosotros mismos hemos proyectado hacia afuera y después nos asustamos con eso que nosotros mismos hemos proyectado. Por eso la verdadera victoria no es vencer a otros. Es vencerse, como dice el dicho, a sí mismo. Espero que les haya gustado lo que he dicho. Les mando un cariñoso saludo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.